Buenos días, buenos días para todos, bienvenidos, el gusto de saludarlos, 9 de la mañana con 8 minutos en la República Argentina. Inusual presentación. Bueno, tenemos las posibilidades técnicas de salir al aire, aunque sea, con un poquito de dolor de garganta. Bueno, así que estamos listos, preparados para arrancar una nueva edición del show. Saludos a los muchachos, doctor Vaquita Evelyn. Buen día, ¿cómo están? Hola, Lagi, querido, ¿cómo estás? Muy buen día. Acá todo en orden, todo bien. Hola, Lagi, ¿cómo estamos? Buen día. Si te ves, ¿cómo estás? Vaquita, ¿qué tal? Bien, bien, querido, ¿cómo estás? Bueno, bueno. Bueno, muy bien, todo muy bien, por suerte, muy bien. Nos alegramos. Tratando de recuperarnos de ahí, de unas plaquitas. Muy bien. Bien, bien, bien. Plaquitas de angina, nada más. Sí, sí, de angina. Vos sabés que... Hola, Evelyn, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día, Lagi. Y ayer te decía justamente que tenemos nosotros los locutores que, por un lado, con medida preventiva, hacer gárgaras con bicarbonato para cambiar el pH de la garganta. Lo veníamos hablando antes de entrar al aire y también dijimos un poquito de jengibre para mejorar la calidad vocal. Bueno, yo no hice nada de eso, pero vos sabés que creo que, como ayer llovía, yo salí sin campera, me parece que me mojé y eso fue el detonante porque a la tarde me empezó a doler la garganta. Así que, bueno, ahí comenzó toda la historia que terminó con una internación mía en el Rawson. Sí, sí. Está raro el Rawson, Lagi. Está raro el fondo del Rawson. Sí, está raro. ¿Cómo te trataron, Lagi, ahí a propósito? No, muy bien, pero está bueno que cuente porque, bueno, hubo mucha gente preocupada. Con todas estas pavadas de las redes sociales, seguramente alguien me vio en el Rawson y alguien, no sé, le inventó que estaba internado por una afección respiratoria. El tema es así, muy simple. Yo llamé a mi médico por el tema de la garganta, me dice, bueno, andá a una institución privada. Fui a dos instituciones privadas y como nosotros estamos un poco expuestos a todo esto y trabaja uno con gente, mi médico me dijo, aprovecha y hacete los estudios porque vos tenés dolor de garganta, que es uno de los síntomas, pero nada más. No tenés ninguno de los otros síntomas. Entonces fui a dos instituciones privadas y no hacían los test para personas que no tenían los cuadros, digamos. Porque yo tenía dolor de garganta con una placa, pero no tenía ni fiebre, no tenía tos seca, no tenía dolores musculares, no tenía nada de lo demás. Y me dice ahí mi doctor que vaya al Rawson. Y fui al Rawson, obviamente, me atendió la doctora Ava, muy bien, muy gentil. Y obviamente ahí me hicieron el test, que estará seguramente el resultado hoy. Me hicieron placas, me hicieron los análisis clínicos, como lo hacen a todo el mundo. Y de paso me sirvió para ver cómo están trabajando y lo preparados que están, la garra que tienen para esperar lo que se viene, ¿no? La verdad que están muy, pero muy bien preparados. Preparados para este flagelo que nos envuelve, que nos preocupa a todos, pero también por el tema del dengue, ¿no? Que hablábamos ayer con el intendente de tantos casos que hay, creo que cerca de mil, en la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, aquí el Rawson se ha transformado ahora, creo que lo comentamos nosotros la semana pasada, solamente en una institución que atiende infecciones. Nada más, atiende coronavirus, que tiene una sala especial, que es la número 6, otra sala que atiende exclusivamente dengue. Y ayer yo vi varias personas que fueron con dengue. Lo que sí me llamó muchísimo la atención es la celeridad en la atención. La celeridad en la atención. Me llamó muchísimo la atención. Está muy coordinado todo. Vos llegás en la entrada, hacés tu declaración, te mandan a un lado, esperás muy poquito. Bueno, yo fui a una hora, tal vez que no es pico, esperás muy poquito, te atienden muy bien. Los análisis de sangre estuvieron 40 minutos. Bárbaro. Vino el... No, muy bien, la verdad que muy, muy, muy bien, muy bien. Y me sorprendió gratamente. Una cuestión que me parece importante destacar y creo que sirva también como referencia. Digo, vos actuaste con una responsabilidad extrema. Vos, ante un cuadro febril, aunque no tenías toda la sintomatología, fuiste a ver qué pasaba. Cuando muchos se esconden, cuando muchos no quieren dar la cara, vos fuiste, hiciste lo que corresponde. Y por suerte era nada más, porque no había sintomatología, que una simple angina. Quiero rescatar, porque hay mucha gente que está con estos cuadros, también como el tuyo, que no son coronavirus, obviamente, pero que actúan irresponsablemente y tratan de esconderse. Es como que hay una estigmatización también. Sí, sí. Brava, ¿no? No, pero hay que ir, porque obviamente uno tiene que saber. Yo pensé, porque además trabajo ahí en el canal, trabajo con gente. Nosotros hacemos la cuarentena cuando salimos del canal, pero bueno, uno tiene que ser responsable. Entonces fui y, bueno, le digo, hágame el test. En las dos instituciones me dijeron, privadas me dijeron, no, está reservado exclusivamente, porque no tenemos mucho, está reservado para aquellas personas que tienen toda la sintomatología y que necesitan, obviamente, internarse o lo que sea, o ponerlos en cuarentena aquí. Para usted, no. Y, bueno, fui al Rausen y ahí sí me lo hicieron porque ellos necesitan tener casuística para ver si hay casos locales, que todavía dicen que no hay ninguno, para ver si hay, inclusive, otro tipo de síntomas que no han sido detectados. Me contaba anoche la infectóloga que ellos estaban leyendo artículos que envían desde los Estados Unidos que ha habido enfermos de coronavirus que solamente presentaban enrojecimiento de ojos de una manera muy particular y nada más que ese síntoma. Es decir, que es todo muy nuevo y que necesita un estado de alerta muy grande.